La música venezolana con Rommel Cuando estoy cerca de ti me quedo muy, muy amor Eres tu mirada que detiene a este pobre corazón Yo no sabía que amarte me conviría a ti Pero te juro que todo esto me hace muy feliz Quiero besar tus dulces labios para sentir tu calor Quiero abrazarte para no sentir ningún temor Te haría mi vida así por chino y quiero en que morir Y aún muriéndote diría que te amo solo a ti Y solamente tú con tu inmenso amor saciaste la sede de mi corazón Hoy te prometo quererte sin miedo delante de Dios Y en la otra vida jurarte también eterno amor Y solamente tú con tu inmenso amor saciaste la sede de mi corazón Y en una estrella escribiría que te amo con pasión Cositas de sangre que fluyan del corazón De mi corazón Puisque yo también te amo con pasión Y solamente tú con tu inmenso amor Cuando estoy cerca de ti me quedo muy, muy amor Quedo mudo amor, eres tu niada que detiene a este pobre corazón. Yo no sabía que amarte me pondría a ti, pero te juro que todo esto me hace muy feliz. Quiero besar tus dulces labios para sentir tu calor, quiero abrazarte para no sentir ningún temor. Daría mi vida si por ti mis cielos hay que morir, y aun muriendo te diría que te amo solo a ti. Y solamente tú con tu inmenso amor saciaste la fe de mi corazón, y en una estrella escribiría que te amo con pasión, con dintas de sangre que fluyan del corazón. Y solamente tú con tu inmenso amor saciaste la fe de mi corazón. Hoy te prometo que eres de sin miedo delante de Dios, y en la otra vida juraste también eterno amor. Y solamente tú con tu inmenso amor saciaste la fe de mi corazón, y en una estrella escribiría que te amo con pasión, con dintas de sangre que fluyan del corazón. De mi corazón. Cuando estoy cerca de ti me quedo mudo amor. Gracias. Gracias.